Imágenes muy similares a estas son las que estos días deberían verse en la plaza mayor de Gijón. Pero la cruda realidad es esta otra. La plaza está vacía y no hay fecha para que este popular mercado vuelva a la normalidad. Una mala noticia para los vendedores. Para muchos, esta cita mensual es su principal fuente de ingresos. Los mercados son muy importantes para nosotros porque la relación entre el cliente y el artesano es muy familiar. Los ingresos, aproximadamente un 85% menos de ingresos. Por otra parte, la venta por internet prácticamente no la tenemos. El cierre del mercado ha llegado en unas fechas clave. Además de las ventas de sus clientes habituales, la Semana Santa atrae a un buen número de turistas que visitan Gijón durante estas fechas festivas. Pero si en algo coincide este colectivo es que estos son momentos en los que lo que importa es la salud, la suya y la de sus clientes. Habrá que tomarlo con paciencia y sobre todo eso, respetar la salud de una clientela que siempre es muy fiel al mercado ecológico. Estos momentos donde prima la solidaridad y el buen hacer de la ciudadanía, los artesanos también nos quedamos en casa. En casa, pero con la esperanza de que más pronto que tarde, los mercados vuelvan a dar vida a los pueblos y ciudades de Asturias. Coles, acelgas, espinacas, verduras de invierno que no encuentran salida tras el cierre de mercados como la plaza de abastos de Avileso o el mercado de grado, lo que supone la pérdida del 50% de las ventas. Aún así se mantienen gracias a la venta directa a domicilios particulares, el sobrante lo están donando. Ahora mismo, afortunadamente, como son los meses más flojos en la huerta, de momento no paso más de dar algún excedente a familiares y conocidos. Yo de momento voy tirando con los repartos. Ahora, si esta situación fuese dentro de tres meses, con tomates y todo, que es la temporada alta de la huerta, estaría tirando seguramente a la mitad del potencial. Yo sé, hay una vecina aquí que me comentaba el otro día que están comiendo los gochos huerta como nunca, porque está tirando lechugas y está tirando género. Tras haber trabajado diez años como delineante, Darío y su esposa regresaron a sus orígenes, ya que la familia de ambos era oriunda de Avilés. En Illas crearon un huerto de producción ecológica, un proyecto que ahora se tambalea. Los productores reclaman a las autoridades nuevos canales de distribución. Yo lo que necesitamos es que se faciliten esos canales de venta, garantizando, evidentemente, porque claro, mucha gente se lo explica y piensa, no, no, nosotros somos conscientes de la situación, somos los primeros que no nos queremos contagiar. Lo que queremos es que se garantice esos espacios y garantizando también la sanidad. Además, los productores han instado a las administraciones a priorizar los productos locales en la compra pública, realizada para abastecer a hospitales, centros de mayores y comedores sociales, entre otros. Gracias.